parece ser que los juegos del calamar nos están dando también momentos muy divertidos quien nos iba a decir que agustín 51 terminaría interactuando con tan buen rollo con gente como auronplay y juan guarnizo y es que casualidades del evento resulta ser que en una de las pruebas auronplay y agustín 51 cosas desde chino terminaron en el mismo team pues mira a mí me ha llevado aquí hostia agustín tú y yo muriendo juntos la ironía de la vida la vida la vida tiene unas cosas sí 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 está dividido con quien también ha estado bromeando después de la muerte de greff es con juan guarnizo y la verdad que la escena fue bastante divertida mira allá en esa pared del último es el de los a la verga mira está bien ven a ver esta imagen pp no no te vamos a interrumpir venimos a ver si mis condolencias mis condolencias mi pésame agustín si de algo te sirve yo también he perdido un amigo guerra del 96 la guerra más fuerte de colombia estábamos en el sexto pelotón me dispararon en frente mío pero rojo tío se ha ido totalmente gris tío que maldición bueno pero tampoco te puedes poner en ese plan también tienes razón hay que seguir para adelante hay 100 mil dólares en premio tengo un par de eso eso que follen a greff que lo follen al muerto mira de hecho porque un poco por aquí si sentémonos para su funeral una dos whisky excelente gracias muchas gracias a ver no sé quién seas papapapa papapapa y sigue y otro que se alegró bastante de la muerte de greff es quien menos esperáis o tal vez no iba y llanos hostias aquí no tengo salida no tengo salida aquí para usted me quedo tú muertos ¡Muchachooo, ahora no volví a ilusionar! ¡Quiero dar a la terciera! ¡Quiero ser campeón mundial! Soy muy tierno, 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 soy muy tierno. ¿Tú sabes de leyes? Yo, 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 yo…